No nada más en los centros de salud te informan sobre los métodos para planificar. Recuerda que cuentas con un servicio. También en Planificatel. Ahí puedes aclarar todas tus dudas. De orientación telefónica sobre planificación familiar. Y además, puedes llamar cuando quieras y de donde te convenga. Al alcance de tu mano. Llama. 01-800-010-3500 Consejo Nacional de Población